¡Suscríbete al canal! 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 No, vamos a caer, a ver si no hay nades tío, si no hay nades tío No, pero para meter muy lejos y acertar a ver dónde está Alberto, guatapá Ahí caigamos, ahí caigamos el diseñador El de red ¿Por qué me tiró el zombie tío? Es que no sé tío, falta uno o qué Mi pregunta también es la misma ¿A dónde ves para allá? Hay que lootear, pues bueno, hay que verlo Es que hay lootear y de paso hay un helicóptero aquí Sí, para mí un helicóptero tío, que no, que necesito un coche tío Necesito un coche Necesito un coche, necesito un coche No tengo arma, no tengo arma, yo no tengo nada, hijo me pide que lo haga de Alberto Bueno, jurito, ven, 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 ven Acá, 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 acá No, voy a venir el cornico Pues estoy teniendo una, hijo Espera, espera Vamos, vamos, vamos No me dejaste luchar nada, tío Pero bueno, vamos Necesito desalojimos Vale, vale, vale Vamos, vamos No tengo, apenas tengo una pistolita, hijo Pues aquí lo quiero aquí. ¿Nos quedamos aquí? Me quedo aquí, me quedo aquí. Me quedo aquí. Hay dos, hay dos, hay dos. Hay dos, hay dos. Me voy a matar. Uy, ¿sí tal? Me voy a... En el puente, en el puente. ¡Corre! ¡Lutea, lutea, 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 lutea! ¡Lutea, lutea, lutea! ¡Lutea, lutea! ¡Lutea, lutea! ¡Lutea, lutea! Oye, no tengo... ¿Por qué no queda nada? No, no, si hay gente por aquí. Sigo yo. Acá hay uno. Acá hay uno. Por ahí. Por ahí, por ahí. Adelante, adelante, curito. Adelante ahí dos. Adelante ahí dos. Adelante ahí dos. Ah, yo lo vio a mí. Pero si como tengo un arma de porquería, los dos voy a matar, güey. Acá para ti, no. ¿A los dos, a los dos? Ah, me quieren disparar con esa porquería, pero no me pueden matar. No se muere, tío. Ya se ha tocado uno, ya se ha tocado uno. Ya se ha tocado uno. Es que no tengo arma buena. ¿Cuándo? No se me dispara, tío. Ah, hay gente, hay gente. ¿Dónde está el otro tío? No, no, no. ¿Para qué sale? Tengo gente aquí. Tengo gente aquí. Tengo murió. Ok, hay uno, aquí, hay uno, aquí, uno. ¡Sí, uno, uno! ¡Sí, uno, sí, uno! Tengo ahí, claro. Queda uno, queda uno, queda uno. No, 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 sí, ya le maté. Ya le maté, ya le maté. ¿Vale a mí otra? Ya le maté a mí otra. Buena. Oh, eso creo que vamos a hacer Oh, lo maté con Frank, con huevón Muy buena, muy buena Hay uno por aquí Hay otro por aquí, Nessio, Nessio Para atrás, tío ¿Dónde? ¿Lo estoy escuchando ahí? Vale, muerto, muerto Ya lo maté, ya lo maté No, tenía una pistolita De miércoles, huevón, y así disparaba Vamos a la zona No hay nadie Estaban tan arriba, eh Escucho disparos arriba Yo también Voy a apuntar Ahí, pero porque acá ¿Han tirado el radar? ¿Tirado el radar? Yo tiré la granada Yo tiré mi idea Porque está cercándose eso ¿Dónde? Miren ese de Kinos Acá estoy matando uno, no se muere Hay uno, hay uno, hay uno ¿Cómo es muy bien este huevón? Sí, voy a tapar Ahí, en la montaña me mató de la espalda que asco el espalda está campeando en un árbol el espalda está campeando en un árbol no hay otro aquí hay otro aquí hay otro aquí está campeando había otro aquí es el árbol uno en las montañas uno por la derecha uno por la izquierda está